Acababa de llegar de gira, muy callado no atendía mucho el celular, le faltaban las fuerzas, pero seguía en contacto, se dijo que pocos días antes sufrió un malestar y que cuando lo internaron detectaron algo malo, lo que derivó en la cirugía y el desenlace, no estaba perfecto, pero todo se lo atribuyó a las giras, al cansancio, a la mala alimentación y a la edad. Pero ninguna sospecha concreta de algo malo, siempre irradiaba vitalidad con su forma de ser, jamás se imaginó algo así, el desenlace fue insólito, lamentablemente su cuerpo no soportó y tras varios días de terapia intensiva dio su último aliento la noche de ese jueves.